Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Hablamos ahora de inversión y de rentabilidad, hablamos de crowdfunding inmobiliario, ya saben, esa modalidad que permite a los pequeños ahorradores colocar su dinero y obtener un sustancioso rendimiento en un sector que tradicionalmente estaba ligado a grandes fortunas. Hablamos de Urbanitae, la plataforma líder en España en este segmento, y con José María Gómez Acebo, director de cliente institucional de Urbanitae. José María, muy buenas tardes y feliz año lo primero. Buenas tardes y igualmente feliz año a todos vuestros oyentes. Bueno, pues ya estamos en este recién estrenado 2024. Se habla mucho del auge del sector inmobiliario este año. ¿Vosotros qué esperáis que ocurra en los próximos meses? Sí, la verdad es que se habla mucho de ese auge de 2024 básicamente porque hemos tenido un 2023 bastante haciago, bastante pobre en cuanto a inversión inmobiliaria y ha sido una consecuencia básica del incremento muy rápido de los tipos de interés que generó una asimetría de valoraciones entre lo que esperaban los vendedores y lo que estaban dispuestos a pagar los compradores en este nuevo escenario de tipos de interés. ¿Qué esperamos en 2024? Bueno, pues parece que los tipos de interés han tocado techo y pueden bajar más o menos rápido. Yo no creo que bajen tan rápido como algunos anticipan, pero sí que se espera una cierta bajada y eso volverá a acercar las valoraciones, las expectativas de valoraciones entre comprador y vendedor. Y por tanto, creemos que veremos más inversiones concentradas en según qué sectores, en aquellos donde vemos más demanda y satisfecha, pero creemos que sí que habrá un año 2024 bastante mejor de lo que ha sido 2023, sin duda. Y, José María, ¿cuáles crees que son los principales riesgos y desafíos que enfrenta al sector inmobiliario en este ejercicio? Bueno, en principio tiene que adaptarse a un escenario de tipos. Ya tenemos que dejar atrás escenarios de tipos a cero. Volveremos a estar en tipos 3, 4, 2, 3, 4%, pero nunca más al cero. Y eso implica que el inversor que acudía a esto como alternativa a la inversión sin riesgo, pues está volviendo a inversiones en edad pública y, por tanto, el inversor inmobiliario busca algo que cree más valor. Y por eso estamos viendo mucha inversión en nichos, en áreas donde vemos que hay menos oferta, como por ejemplo el residencial, o en nuevas modalidades de inversión, como pueden ser los centros de datos o las residencias de estudiantes. Los principales desafíos son adaptarse a los nuevos escenarios de tipos de interés y saber encontrar lo que el mercado demanda, que otros de los factores que está demandando de forma creciente son todo lo que son políticas ESG. Es decir, que el inmobiliario también tiene que adaptarse a eso. Hace poco anunciasteis la incorporación de dos líderes al equipo para vuestra expansión a Francia y Portugal. ¿Qué otros países tenéis en mente? Bueno, no queremos hacer una expansión a lo loco. En Francia y Portugal hemos encontrado dos personas muy adecuadas para empezar a entrar en ese mercado y lo haremos de forma cautelosa, elegiendo muy muy bien los proyectos, porque sabemos lo importante que es que los primeros operaciones sean éxitos rotundos. Si queremos seguir abriendo en otros países, quizás en Italia, quizás en Reino Unido y eventualmente una segunda fase podríamos irnos incluso más lejos hasta América. Lo iremos viendo. El primer destino sería Estados Unidos y después otros países del mundo. Pero sería una segunda fase. Esta primera vamos a centrar en Europa y en países cercanos con escenarios inmobiliarios parecidos a los que tenemos en España, o por lo menos que podamos gestionar de esa forma. ¿Qué tipo de oportunidades de inversión van a encontrar todos los ahorradores en Urbanita en 2024? Pues vamos a ver modalidades de inversión de los tres tipos que la gente que conoce Urbanita ya ha visto en el pasado. En primeros operaciones de equity plus valías. Otramos a coinvertir a riesgo con el promotor en nuevos proyectos, típicamente promoción residencial, con un alto nivel de seguridad. Es decir, que tengan un buen nivel de preventas en zonas de alta demanda, con una financiación más o menos asegurada, con un perfil de promotor de primer nivel, que nos permita tener rentabilidades anuales entre el 15 y el 20%. Un segundo modalidad serán operaciones en deuda, donde tengamos un promotor que ya haya apostado fuerte por el proyecto y, por tanto, haya apostado un capital importante que nos proteja nuestra deuda. Es decir, nuestra deuda va siempre por delante del retorno de ese capital y, por tanto, tengamos más seguridad en ese préstamo. Y ahí nos moveremos en tipos entre el 10, 11, 12%. Y, finalmente, proyectos en rentabilidad para inversores que buscan activos más seguros, operaciones de compra de activos que tengan un inquilino en alquiler de largo plazo, un inquilino solvente que esté pagando regularmente, que ofrezca seguridad, que más el valor inmobiliario del activo sea alto. Y esto permita conseguir para nuestros inversores retornos entre un 5 o 6% anual con pagos, dividendos trimestrales. De las tres modalidades, confiamos en sacar un buen número de proyectos este año y que todos los inversores tengan la oportunidad de invertir con nosotros. ¿Y vamos a ver nuevos promotores en la plataforma? Sin duda. Es verdad que cada vez vamos construyendo una base de promotores con las que estamos trabajando muy a gusto, que están respondiendo muy bien, que están consiguiendo buenos retornos a los otros proyectos. Y es probable que, además, incorporemos nuevos promotores, no solo pequeños y medianos promotores que todavía no nos conocen, sino también grandes promotoras. Y ahí el ejemplo más palmario es el acuerdo que hemos llegado con Eynor para ser socios suyos en proyectos de promoción que ellos tengan identificados y que los que nos quieran ofrecer participar como coinversores. Y a corto plazo, ¿nos puedes adelantar algo, José María, sobre vuestra próxima oportunidad de inversión para que los oyentes se vayan preparando? Sí. No puedo concretaros algo sobre la próxima porque tenemos tres o cuatro cosas mirándolas con mucho interés y hasta que no se cierren preferimos anunciarlas. Pero sí que tenemos en la cabeza tres cosas de los tres modalidades. Tenemos desde proyectos en rentas, en una zona prime en Madrid, con un inquilino de alto nivel. Hay un proyecto en Alicante que también estamos negociando con muy buenas perspectivas, con un buen nivel de preventas, en un promotor que está muy implantado en la zona. Y ahí, como siempre, buscando rentabilidades cerca del 16-17% anual. Y, finalmente, proyectos de deuda. Estamos viendo una operación en Cataluña, en Barcelona, en concreto, que nos permitiría dar retornos de un préstamo en torno al 11-12% anual. Sin estar cerradas las tres, tenemos visos de que pueden salir adelante a lo largo del mes de enero. Pues estaremos muy pendientes. En Urbanitae, la inversión mínima es de 500 euros. ¿Pero hay algún tope a la hora de invertir? ¿Alguien que esté dispuesto a colocar más dinero en cualquiera de vuestros proyectos? Sí. Me alegra que hagan esa pregunta porque, a veces, en ocasiones, te encuentras con inversores que piensan que esto del crowdfunding es una cosa solo para pequeños inversores, cuando la realidad no es esa. La realidad es que convierten en el mismo proyecto tanto pequeños inversores, como tú dices, con cantidades de 500 euros, que es el mínimo establecido en la plataforma, con también grandes inversores, family offices, que pueden invertir cientos de miles de euros en un proyecto. En algunos casos, los inversores más institucionales, cogiendo tickets de 5% en proyectos de equity, que les permiten, además, tener mejor tratamiento fiscal. Por tanto, esto es una oportunidad de inversión abierta a toda clase de inversores con las cantidades que deseen. Hombre, el límite máximo, por supuesto, es la cantidad que nosotros proponemos como volumen de inversión máxima en el acuerdo que tenemos con el promotor. Pero no existe límite superior, salvo en ocasiones particulares que avisaríamos. Pues queda aclarado. Y ahora vamos a recordar cómo se puede invertir con vosotros. ¿Cómo podemos iniciarnos en el crowdfunding inmobiliario para todos aquellos que todavía no lo hayan hecho? Vale. Lo primero es registrarnos en nuestra plataforma, en urbanitae.com, con un correo electrónico y facilitando la copia del DNI. A continuación, para poder invertir hay que transferir dinero a un wallet, una cuenta que se abre a nombre del inversor y que además está depositada en un banco y gestionada por un tercero. Por tanto, no hay riesgo balance de urbanitae. No es que ese dinero nunca pase por el balance de urbanitae. Pero yo creo que lo más importante es que el promotor estudie los proyectos que ofrecamos a inversión, se informe bien, lea la documentación, que es muy amplia y compleja y completa, y que en función de eso decida en qué invertir. Y no tiene que invertir en un proyecto que no le guste. Puede elegir exactamente el proyecto en el que quiere invertir, que más seguridad le ofrezca y apostar la cantidad. Nuestros dos siempre recomendamos diversificar, es decir, tomar posiciones en varios proyectos y tener en cuenta el perfil de duración y de riesgo de cada inversor. Pero al inversor le recomendamos que elija bien en función de toda la información que le facilitamos, que es amplia, para estar convencido en qué invierte. Pues con eso nos vamos a quedar. Recuerden, urbanitae.com es la puerta de entrada directa al crowdfunding inmobiliario, la plataforma líder en España. José María Gómez Acebo, director de cliente institucional de Urbanitae. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz 2024 y que sea un ejercicio lleno de éxitos. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias a vosotros y feliz año.